Ahora, centenares de regiomuntanos fueron la mañana de este miércoles a la misa de cuerpo presente del arquitecto Héctor Benavides también, para rendirle honor y darle el último adiós. Alrededor del mediodía, ciudadanos acompañaron el cuerpo del aclamado periodista en la Catedral Metropolitana de Monterrey, en donde pudieron acercarse al ataúd para despedirse también ellos. Si pudiéramos entonces respetarnos y ser tan tenaces como él lo fue, me parece que su vida valió mucho la pena para esta comunidad que lo va a extrañar. En todo lo que vivió no hubo ni un momento de que se enojara con la vida. Y al contrario, agradecía esa oportunidad y esa enfermedad y nos demostraba su carácter de un ser humano excepcional. Te damos gracias por habernos permitido gozar de la presencia de mi abuelito Héctor Benavides. Por un largo tiempo, oremos. Te damos gracias por darnos la certeza de que mi abuelito Héctor Benavides se encuentra en el cielo, participando de tu gloria, gozando de tu presencia para siempre. Oremos. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí con la fe en aumento y te rogamos por todas las intenciones particulares de los que nos acompañan. Y por supuesto, con nuestro más sentido pesa, me acompañamos a la familia Multimedios, que está por allá y que evidentemente recibe nuestro cariño y respeto después de todo lo que ha construido para esta, nuestra familia también, y en específico del telediario. Sí, un ícono para la empresa y para el periodismo, sin duda, Pau, que para muchos fue el maestro, fue la escuela, el aprendizaje, que a muchos les tocó. Yo lo vi en alguna ocasión, en alguna visita que tuve a ella, pero vaya lamentable pérdida y por supuesto un abrazo, un abrazo a su familia desde acá de la Ciudad de México. Los acompañamos en este duro momento que definitivamente están pasando y la empresa ha perdido una pieza clave, sin duda. Un mentor, un amigo y un colega para tantos.